de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias.